Siento que todo se acaba Al lloro y crujir de dientes Al no querer trabajar Y mal siervo infiel El padre le dirá Si quieres entrar al arca Trabaja El que por Dios pierde su vida La gana Si quieres entrar al arca Trabaja El que por Dios pierde su vida La gana Si quieres salvar tu vida Ven y sigue su camino No te detenga por nada Él quiere salvar tu alma Si quieres salvar tu vida Ven y sigue su camino No te detenga por nada Él quiere salvar tu alma Veo que por la puerta estrecha Pocos queremos entrar Andamos anchos caminos Entrando en comodidad Sin pensar que pa' ser santos Hay un precio que pagar Y perdiendo así los frutos Que el Espíritu nos da Las rodillas en mi cuerpo Voy a orar Para yo estar preparado Cuando llegue el final Con mi vida y te pido Predica Si quieres entrar al arca Trabaja El que por Dios pierde su vida La gana Si quieres entrar al arca Trabaja El que por Dios pierde su vida La gana Si quieres salvar tu vida Ven y sigue su camino No te detenga por nada Él quiere salvar tu alma Si quieres salvar tu vida Ven y sigue su camino No te detenga por nada Él quiere salvar tu alma No te detenga por nada Gracias.